Podcast La Cien Te damos la bienvenida legalmente al podcast de La Cien, donde hablamos de derechos, de obligaciones, de deberes, de la vida del día a día y el mundo legal. Me llamo Sergio Moadev, Derecho en Zapatillas. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que suele pasar, por suerte, no tan seguido. Pero ¿quién no vendió alguna vez algún producto usado o propio por internet? ¿Quién no se dedicó a publicar y a tratar de venderlo y hacerse unos pesos con algo que ya no sirve? Bueno, esta es una historia de una persona que intentó hacer eso y fue estafada. Todas sus cuentas bancarias embargadas y terminó en un caso judicial. Hoy en Legalmente. Legalmente Todo comenzó cuando a María Agustina se le ocurrió vender su sillón. Era un sillón usado, su gato le había dado algunos raspones y quería deshacerse, cambiar la casa, darle unos aires renovados a su decoración. Se le ocurrió publicarlo en internet, en su página de Facebook, en Instagram, en alguna plataforma de compra online. No interesa. Qué bueno, dijo Agustina, cuando un comprador la contactó. Le preguntó por los datos del sillón, si estaba todo bien y le dijo que le pase una cuenta bancaria con un alias para hacerle la transferencia. La convenció que la transferencia bancaria era mejor que llevar toda esa pila de dinero en efectivo, ese monto abultado por razones de seguridad. María Agustina le creyó y le dio su alias. El comprador, que en realidad era un estafador disfrazado, le dijo que se había equivocado en el monto de la transferencia y que le iban a llamar desde el banco, desde el sector errores, para tratar de corregir el problema. Desde el banco, aclaro que no era el banco, la llamaron y la guiaron hacia un cajero automático para, supuestamente, anular esa transferencia. Desde ya que se trataba de una estafa y que ese paso en el cajero automático importaba convalidar el préstamo que le hicieron sacar y que después retiraron a distintas cuentas bancarias. Cuando María Agustina ya no pudo usar su home banking y se dio cuenta de lo que había pasado, corrió inmediatamente al banco, la recibió un oficial y le dijo, Mirá, necesitamos una denuncia policial y vamos a ver qué pasos tomamos. Mientras tanto, tenía sus cuentas embargadas, sus fondos congelados y todo estaba en veremos. María Agustina, la víctima, hizo la denuncia penal en la unidad fiscal. Abrieron una causa por estafa y, mientras tanto, los fondos del banco siguen y seguían inmovilizados. María Agustina dijo, bueno, voy a iniciar una demanda por daños y perjuicios contra el banco por no haber custodiado de manera adecuada los fondos que yo le confié. Para los jueces, la cuestión a resolver era determinar si el banco era o no responsable de haber permitido que ella sacara ese préstamo, ese mutuo bancario, engañada, claro, y que después hayan podido transferir esos fondos a distintas cuentas bancarias para así concretar la estafa, ese delito. Para el tribunal es un contrato de consumo y, por ende, se aplica un cúmulo de normas que protegen a la persona que contrata con el banco. Los jueces concluyeron que el préstamo preaprobado fue tomado por personas que intervinieron por medio de un engaño de ingeniería social en el home banking de la persona víctima de la estafa. De este modo, y por esa maniobra, quien operó el home banking para obtener el préstamo no fue ella, la clienta, sino terceros ajenos a esa relación de consumo. Una pericia informática, además, probó la estafa. A nivel técnico, se descubrió la maniobra de la operatoria y cómo ella fue engañada para proveer las claves necesarias para sacar ese préstamo, esa operación, y validarla. Los jueces citaron una serie de normativas del Banco Central sobre recaudos de seguridad, que son técnicas, y que las podés leer si querés completas en la página, en el artículo de este tema, en derechoensapatillas.com. Básicamente voy a resumir algunos requisitos de validación de identidad y pasos antes de obtener un préstamo de esas características. Las normas se refieren a los canales electrónicos. De manera presencial es un poco más fácil, la persona debe ir con su DNI, ven que la foto coincida, hay una serie de requisitos y datos, y las cosas son un poco más sencillas. Pero a nivel digital, hay una serie de recaudos destinados justamente a prevenir este tipo de operaciones y maniobras. Según la ley de consumo que citamos, ley 24.240, artículo 40, dice que si el daño al consumidor resulta del vicio o riesgo de la cosa o la prestación del servicio, son responsables el productor, el fabricante, el importador, el distribuidor, el proveedor o el vendedor, e incluso quien haya puesto su marca en el servicio. Para los jueces hay una responsabilidad objetiva. ¿Qué significa esto? Que si hay un daño, el banco es responsable y que debe probar a lo sumo la culpa de la víctima, para evitar ser responsabilizado. En el caso, dijeron, que no se probó que haya habido culpa de la víctima, y que la pericia informática demostró que los recaudos de seguridad exigidos para operar a través del home banking y realizar transferencias, no se habían podido verificar, que en la pericia no se expidieron respecto de la seguridad informática para obtener un préstamo preaprobado. Por ende, y como el banco no pudo demostrar que la víctima tuvo culpa y que se siguieron los recaudos necesarios para obtener ese préstamo, según los jueces, el banco es responsable, y por ende ordenaron revertir esas transacciones y reembolsarle los fondos a la víctima de la estafa. Finalmente, María Agustina pudo cancelar las operaciones que se obtuvieron de manera fraudulenta, y bueno, con el sillón no sabemos bien qué pasó, pero al menos levantó esos embargos y pudo operar de nuevo con el banco de manera relativamente normal. Obviamente la causa penal continúa, y también el tema de la responsabilidad civil, pero al menos pudo evitar daños mayores. Este es un caso que salió hace unos meses, es de Bariloche, de la provincia de Río Negro, en la República Argentina, y bueno, habla de algunas estafas que hacen gente delincuente. Así que también lo cuento para tener cuidado, para prevenir, para estar alertas, para no creer lo que nos dicen. Si te mandan un comprobante en PDF de la transferencia, chequearlo, verificarlo, tener cuidados que juntos abrimos, desconfiar si dicen que nos llaman del banco o si nos mandan un mail del banco. Siempre preferir ir personalmente y despejamos cualquier duda. Y seguir, sobre todo, las recomendaciones oficiales de los canales normales del banco, por los canales verificados y las cuentas verificadas. Si recibís un WhatsApp que no sabes de quién es, o que dice ser un oficial del banco, o te llaman que dicen ser del banco, o un mail, tené cuidado, no abras links adjuntos, y siempre guíate con las recomendaciones de seguridad de la entidad financiera. Nunca proveas contraseñas, desconfías si te llaman por WhatsApp para cualquier transacción, y bueno, un montón de consejos y recaudos más. Por ahora contamos este caso de María Agustina. Lo podés tener completo, si querés, en derechoensapatillas.com, donde está citada la normativa técnica que decíamos. Y también podés suscribirte a otros capítulos de Legalmente, como siempre, en la SIEM. Lo bueno es que en este caso, Legalmente, tuvo una solución. Pero, ojo, a no confiarse, porque hay otros casos que no salen de esta manera. Y para los jueces, la víctima pudo haber tenido una negligencia grave en obtener ese préstamo, y por ende, a veces no es tan fácil revertir las operaciones. Así que, a tener cuidado, siempre alertas. Si hay un caso de estafa o tentativa de estafa, hacer la denuncia. Y reiteramos, te podés suscribir a estos podcasts, donde charlamos de este y otros temas más de derecho para el día a día. Muchas gracias.